muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor en el día de hoy traigo tres compañías que estuvieron cayendo con bastante fuerza la semana pasada principalmente luego de los reportes de ganancia así que vamos a estar revisando estas compañías desde el punto de vista técnico y fundamental además son tres acciones muy grandes dentro de sus sectores así que pueden ser oportunidades de compra como siempre vamos a estar revisando las compañías desde el punto de vista técnico y fundamental desde el punto de vista fundamental nos vamos a concentrar en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos cinco años luego desde el punto de vista técnico vamos a ver la zona de compra que tengo marcada y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo plazo sin más vamos a comenzar la primera compañía que le traigo es Roku cayendo más de un 10% luego de su reporte de ganancia. Estamos hablando de una de las principales compañías de streaming de los Estados Unidos luego de esta caída vemos que está apenas un 6% por encima de su fair value o valor intrínseco las acciones en 56 dólares, su fair value en 52 dólares así que ya se empieza a ver a precios muy interesantes. Vean que esta es una compañía de una capitalización de mercado mediana unos 8 billones y es una compañía que todavía no genera ganancias lo vemos en el PIB ratio negativo y además los selling pressure negativos. Vemos aquí que según los riesgos financieros la compañía no se ve a malas valuaciones, estamos hablando de que está cotizando a un price to sell 2.23, bastante por debajo de sus valuaciones históricas y bastante por debajo de su sector y un price to cap flow de 17 nuevamente bastante por debajo de su sector y bastante por debajo de sus promedios históricos. Así que históricamente comparada con su sector podemos decir que la compañía no está tan cara, está a unos precios razonables yo diría. Vemos aquí que en términos generales me pareció bastante buenos reportes de ganancias, la compañía generó 27 centavos en pérdidas menos de lo esperado y 31 millones más de ingresos por encima de lo esperado con un crecimiento de 19% interanual. Aumentó también su cantidad de usuarios activos, el único pero que podemos decirle al reporte de ganancia es que la cantidad de ingresos por usuarios se mantuvo plano en comparación con el año pasado y por lo general siempre queremos que la compañía aumente la cantidad de ingresos por usuario, además los reportes de otras compañías similares por ejemplo como Netflix, vimos que fueron capaces de aumentar estos ingresos por usuario y Roku en este caso lo mantuvo bastante plano, así que esa es la única parte negativa del reporte. Hay que tener en cuenta también que esta es una compañía como vemos aquí en los estimados que hasta el 2027 no se espera que la compañía sea capaz de generar ganancias, así que todavía nos quedan al menos tres años generando pérdidas y esta personalmente es la principal razón por la que no me interesa invertir en esta compañía por el momento, pero también vemos que genera un flujo de caja bastante consistente, lo cual nos permite hacer una evaluación también bastante consistente en cuanto al fair value valor intrínseco utilizando los descuentos de flujo de caja futuro y fíjense que ahí tenemos este fair value de 52 dólares que como les decía ya está bastante cerca del precio de la acción. Desde el punto de vista técnico fíjense también que está en una zona de soporte muy importante, esta zona aquí de los 57 dólares ya lo reconoció en el pasado como zona de soporte, ahora también luego de la caída lo está reconociendo como zona de soporte, así que si le interesa la compañía está pienso yo técnico fundamentalmente en una buena zona para ir comprando algunas acciones. Si cae la acción luego tenemos los 52 dólares, su fair value y zona de soporte también como siguiente zona de acumulación y sin duda la zona de acumulación principal los 38 o 40 dólares donde tenemos los mínimos de la compañía, ahí sería la zona para una tercera compra. También hay que decir y tener en cuenta de que acabamos de tener un death cross, un cruce de la muerte, esto se conoce cuando la media móvil de 50 periodos cruza la baja a la de 200 y es un movimiento técnico muy bajista, así que no me extrañaría ver que la acción siga cayendo durante las próximas semanas. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Si les está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de AVI. AVI es una de las mayores farmacéuticas del mundo, capitalización de mercados de casi 300 billones, una compañía gigantesca, da dividiendo, tiene buena liquidez. El reporte de ganancia en términos generales no creo que fue malo, vamos a verlo en un momento. Vemos además que la compañía está cotizando ahora mismo bastante por debajo del fair value o valor intrínseco que está en 240 dólares. La compañía en torno a 160 cayó más de un 4% luego de su reporte de ganancias. Podemos ver que tal vez los ratios financieros se vean un poco altos. Estamos hablando de un price to earn ratio de 57, un price to sell por encima de 5, lo cual son evaluaciones en términos generales un poco altas para ser una farmacéutica, pero vemos también que el price to cap flow está en 12, lo cual es la mitad de su sector. Así que en términos generales es una compañía con flujo de caja bastante estable, pero tal vez las evaluaciones ahora se ven un poco altas. Y algo interesante en esta compañía también son los dividendos. Tiene un dividendo de casi el 5%, lo ha incrementado casi por tres veces en los últimos 10 años. El payout ratio está por encima del 200%, pero fíjense que en las estimaciones de crecimiento se espera que aumente en más de un 300% la ganancia de la compañía en este 2024. Así que ese payout ratio debe bajar bastante, por debajo de un 100%. Y siempre queremos un payout ratio por debajo del 100%. Recuerde que el payout ratio es el por ciento de las ganancias que la compañía destina a pagar este dividendo. También vemos que el 2023 no fue un año bueno para la compañía. Caída en ingresos del 6%, caída del 58% en ganancias, caída también en flujo de caja, pero también la compañía venía con tres años espectaculares. Fíjense que entre el 2020 y el 2022 los ingresos aumentaron 37%, 22% y 3% respectivamente. Así que era normal que ya viéramos una caída en la compañía. Aquí ve también a largo plazo que estamos esperando un crecimiento de casi el 5% en ingresos anualizados, más de 40% en ganancias y más de 4% en flujo de caja. Así que esta es una farmacéutica que se espera buen crecimiento. Hay que decir que el reporte de ganancias, según mi perspectiva, fue bastante sólido. Superó las expectativas en ganancias, superó las expectativas en ingresos. El único problema que tuvimos es que su principal producto, YouMira, en este producto la compañía genera la mayor parte de sus ingresos. Tuvo una caída del 47% porque está teniendo mucha competencia en este segmento, pero en el resto de los segmentos creció bastante. Ahora fíjense desde el punto de vista técnico que ya la acción está bastante cerca de su media móvil de 200 periodos, que por lo general es una zona de compra interesante siempre. Además el RSI en 31 puntos, así que no está nada mal para ir llevando a largo plazo. Podemos ver aquí que tenemos una clara zona de compra principal en torno a los 134 dólares, así que la estrategia podría ser comprar en la media móvil de 200 periodos y estrategia de dollar cost average hasta estos 134 dólares. Así que esta es una compañía que me parece bien interesante, es gigantesca, tiene muy buen dividiendo, así que pueden echarle un ojo para ver si le parece interesante. Vamos a pasar a la siguiente. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Marinvestor Tool, nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Y la última compañía que le traigo, Caesar Entertainment. Esta es una compañía de casinos, hoteles, tienen también aplicaciones para juego en línea, así que ha estado tratando de diversificar su negocio en los últimos años. Vemos que las acciones cayeron casi un 4% el pasado viernes, además la compañía se ve bastante por debajo de su for value o valor intrínseco. Tiene una capitalización de mercado en torno a 8 billones, así que es una de las más grandes de su sector, aunque vemos que es una compañía de capitalización de mercado media. Vemos aquí que los rechos financieros de la compañía no se ven nada mal, estamos hablando de un PER 10, lo cual es muy por debajo de su sector y también vemos un PRESTUSEL por debajo de 1, lo cual me llama bastante la atención, así que las evaluaciones se ven muy interesantes. También vemos que la compañía no tiene el mejor ratio entre activos y deuda a largo plazo, siempre queremos un ratio menor de 0.6, en este caso está en 0.75 y también tiene más pasivos que activos, no creo que sea un problema muy serio, pero también nos gustaría que mejorara este balance entre activos y pasivos. Podemos ver además que es una compañía que se espera muy buen crecimiento en los próximos años, más de 4% de crecimiento en ingresos, más de 34% de crecimiento en ganancias y más de 46% de crecimiento en flujos de caja. Así que para los próximos años no se ve nada mal esta compañía. Vemos aquí también desde el punto de vista del gráfico que arrancando más o menos en el 2018 nos ha dado compras muy claras por debajo de la media móvil de 200 periodos, si hubiéramos comprado por debajo de la media móvil de 200 periodos siempre nos hubiera dado un retorno muy bueno a largo plazo. Ahora mismo estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos, así que podría ser una oportunidad de compra bien interesante. Vemos que tal vez le falta un poco por caer, tenemos los mínimos de los últimos años en la zona de los 31 dólares, la acción en 36, rompió todas las zonas de soporte y tenemos reporte de ganancia durante esta semana, así que podríamos ver mucha volatilidad. Pero cualquier caída a la zona de los 31 dólares creo que sería una oportunidad de compra bastante clara. Si le gustan los números, tal vez podría ir comprando un poquito desde ahora, pero como les decía, fíjense que rompió toda la zona de soporte, rompió la zona de los 38 dólares, que era una zona de soporte importante, rompió la zona de los 40 dólares que también había sido zona de soporte importante, pero si la miramos con una gráfica más general, estamos me parece en zona de compra interesante. El RSI ya bastante sobrevendido en 32 puntos, así que ya me parece una oportunidad de compra bastante clara. Vamos a pasar a cierre del vídeo. Como pudimos ver en el vídeo de hoy amigos, estas tres compañías parece que se ponen cada vez más interesantes, además son tres compañías bastante grandes dentro de su sector. Estuvimos hablando acerca de AVI, Cisar Entertainment y Roku. Además las tres compañías son líderes en sus sectores, ya se ven evaluaciones razonables las tres, en el caso de AVI y Cisar Entertainment ya tuvimos reportes de ganancias. Yo los encontré bastante buenos los dos y en el caso de Cisar Entertainment va a reportar earnings durante esta semana. Así que hay que estar muy atentos a este reporte de ganancias de esta compañía. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido se pueden suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Pueden dejar un comentario que respondo 100% de los mismos y un like que siempre nos ayuda a crecer. En la descripción de cada uno de los vídeos del canal va a poder encontrar en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Marinvestor Tool que utilizamos para análisis fundamental en el día de hoy. Y en el segundo enlace nuestra membresía donde tenemos curso de análisis técnico, análisis fundamental, opciones financieras. Tenemos también grupos exclusivos de Discord. Comparto todas las compras y ventas para los portafolios. Así que puede chequear esto en este enlace. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!